No sé si aquí voy a tener que empezar a repartir, hostia. ¿Y si está en el rollo? ¿Si está en la plancita? A ver cojones, contestar, hostia. ¿Si está en la plancita del Obrador? Acomidiola, nero. Espera un peto, amigo. Os voy a contar un rollo, chavales. Estamos aquí en Santiago de Compistola y diréis vosotros, ¿pa' qué? ¡Rápide! Hacer un rollo. El Camino de Santiago me parto la goma. ¿Qué rollo? Vamos a hacer el Camino de Santiago al revés. Con 20 minutos. El Camino de Santiago al revés. Vine yo con mi boca, neno. Lo dejamos allá por acá, chavaro. Y ya va a ser la de aquí. Plaza de Platerías. Salimos de... Sí, es una plaza de platerías que lo digo en los sociales. La luz se me está rompiendo las pelotas que frío. Plaza de Platerías. Salimos de aquí. ¿A dónde? Directamente para Coruña. El Camino de Santiago al revés. Oíste, me parto la goma y a ver año santo. ¿De dónde vamos a acabar? En la plaza de Monte Alto. ¿Cómo? ¡Bumando un calamar! ¿Entiendes? ¡Va a explicar! ¿Quieres que le vayan los de Atón? Ahí, meter un par de fotos. Ahí los tienes. A los tú, nenos. ¡Jajaja! Son unos culais, ¿no? Estos choros tocando guitarras. ¡Tócame las bolas! ¿Veis tú? ¡No van! Les va a enseñar la barul, ¿oísteis? ¡Nos tienes, parece un culais! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! Ahí lo tienes. Míralo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo... No se toque espabila. Bueno, estaba yo quedando subiendo por aquí, haciendo el camino a Santiago, que aquí en Santiago yo tenía donde ibas ya de chorbito, ¿no? Donde ibas tú de chorbito. Yo iba a Santa Cristina, al bambina, y a Sada, al baroque, ¿no? ¿Qué lo entiendes? Al baroque, ¿eh? Flipas, ¿eh? Soy un tío mazochista, ¿so entiendes? Al baroque, aquí siempre hay unas camelas que flipas, ¿oíste? No, 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 no no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que te las tiras, güey. Sí, 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 sí. No, no, no. Y no, no, no. El siguiente. Es que tengo que poner una acardista y te dice. Sí, no. Es que es que es que... Este pavo me pasa unos rollos, ¿sabes? Siempre. Mira, mira, mira. Vaya jaja, vaya jaja ahí aquí, ¿oíste? Este pavo me pasa ahí de vez en cuando el perico y tal. Bueno, vamos. ¿Lo viste? Vengo aquí, camino de Santiago. Dice, camino de Santiago, dime. Camino de Santiago lo voy a hacer atrás. ¿Cómo para atrás? Traje el Muga y luego al revés. Lo que pasa es que me perdí en esta calle, subí, bajé, yo no sé por dónde hay que ir. Ahí estamos. Hay peña ahí hablando de la farra. Este es el cartel que ponen por dónde tenemos que ir. Por dónde tenemos que ir para el camino de Santiago. Chico, 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 chico. ¿Viste ahí, chico? Al igual, me parto la goma, ¿entiendes? No es mucho, no. Este buga, si está abierto me lo llevo. Venga, volvemos para Coruña. Estamos aquí en Santiago de con pistola. Vaya puta mierda de sitio, ¿oíste? Volvemos para Coruña. Voy a pillar mi buga fumando un calamar. ¿En dónde? Y mi puto aquel. Ahí te pongo, de vizgueta. Vamos allá. Venga, chavales, callejeros. Ya llegué, ¿entiendes? Así, media horita. Me comes la porra. Veinte minutos, ¿entiendes? Aquí estoy, camino de Santiago. Me parto la goma. Redo conseguido. Me voy a tomar ahí. Antes de ir a la plaza a fumarme los calamares, ¿eh? Vamos a ir a ver aquí unos coleguitas. A ver si pillamos otros rollitos que tenemos por aquí. ¿Ya no? Veinte minutos, camino de Santiago. Me parto la goma tuya, ¿oíste? Me parto la goma tuya, Santiago. Yo lo rompo todo, ¿entiendes? Gracias. ¡Bien!